Buenas tardes, bienvenidos, gracias, vecinos, amigos, familiares, simpatizantes, por estar hoy aquí acompañándonos en el acto de presentación de la candidatura Contigo Somos Democracia. Muchos de ustedes que me conocen estarán preguntando si he cambiado la droga por el atril o la comunicación política. No se alarmen, ¿eh? De manera excepcional estoy aquí y el responsable no podía ser otro que Bernardo Jiménez. Bien, lo cierto es que cuando Bernardo me propuso presentar este acto, lo primero que le dije es, te mato. ¿Recuerdas, no? Sobre todo porque conoce mi miedo escénico, pero no podía decirle que no. Siempre me ha podido más el corazón. Cuatro intensos años de trabajo en equipo me han permitido conocer al político, pero sobre todo a la persona. Les hablo de un hombre honesto, trabajador, comprometido con su municipio, con el que no siempre estoy de acuerdo, pero con el que se puede hablar y dialogar. Ahí, señores, está la esencia de la democracia. Si tuviésemos que definirlo en clave andaluz, coloquialmente diríamos, Bernardo es buena gente. Persona dialogante ha demostrado que aunque se piense diferente, siempre encontraremos un exo de unión. Porque lo más importante para él es mejorar la vida de nuestros vecinos. Ahora sí, voy a ceñirme al guión que me han preparado y voy a presentarles el proyecto político de Contigo Somos Democracia. Contigo nació con el propósito de devolver la ilusión a los ciudadanos. Esa ilusión por mejorar nuestra democracia, por fortalecer nuestras bases como sociedad y para construir un futuro prometedor. Contigo se define como una formación política de carácter centrista, socioliberal, progresista, europeísta, que posee como valores principales la libertad, la igualdad y la justicia. Con una clara vocación municipalista, porque es la política municipal donde las personas pueden participar activamente en la toma de decisiones y donde su voz puede estar realmente representada de manera más próxima. Su meta es la de construir y defender una sociedad abierta, libre, justa, igualitaria y solidaria, donde nadie sea esclavo de la pobreza, conformismo e ignorancia. Tiene muy claro que los poderes públicos deben realizar un papel importante en la protección de la igualdad de oportunidades, así como en el respeto a todo tipo de libertad de creencias. Todas esas ideas hicieron que un grupo de personas se dieran en la necesidad de contraer un compromiso para intentar cambiar y mejorar las cosas. Personas que piensan distinto, pero con importantes cosas que las unen, que quieren construir algo nuevo porque creen que las sociedades cambian y aprenden, porque les une la pasión de trabajar por y para la gente, porque aunan experiencia, ilusión, compromiso, porque para ellos no existe ni la vieja ni la nueva política, solo existe la buena y la mala política, porque todos ellos quieren contar contigo. Ahora damos paso a un vídeo de presentación. Yo creo en una sociedad nueva, donde lo importante sean las personas. Yo sueño con una sociedad más justa, moderna y bien organizada. Así nace Contigo Somos Democracia. Así nace un proyecto y pienso, contigo sí. Y comienzo a caminar, porque sé que debo. No puedo cambiar el pasado, pero sí podemos aprender de los errores y construir un país en el que quepamos todos. Donde poder ser diferentes sin perder el derecho a ser iguales. Quiero que rememos en la misma dirección. Mirando al horizonte y trabajando para construir juntos la sociedad que queremos. Caminamos juntos y pienso, contigo sí. Estoy dispuesta a construir una sociedad más justa y centrada en las personas. Y sé que tú también. Pero no es suficiente la ilusión. Estamos trabajando día a día. Porque compartimos el mismo compromiso. Lograr que todos tengamos una calidad de vida digna. Y estoy convencida de que juntos es posible. Sé que contigo somos democracia. Contigo sí. Bueno, ahora vamos a requerir la presencia de Beatriz Tolmedo. Beatriz, que además de ser concejal de nuestro ayuntamiento, ostentando la Concejalía de Empleo y Formación, forma parte de la ejecutiva estatal de Contigo Somos Democracia, como portavoz nacional y como secretaria de Empleo. Además de ser la presidenta de la agrupación de Benalmádena. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches y gracias. Gracias por estar aquí, por los que habéis venido acompañando a los componentes del equipo, por los que habéis venido para apoyar al proyecto de Contigo Benalmádena. Y por los que estéis aquí también para informaros y conocer el programa de Contigo Benalmádena para estas elecciones municipales 2019. A todos, gracias. Ante todo, también decir, y sentimos mucho a los que estáis, decir, no había espacio para más sillas. Y doble gracias por manteneros de pie mientras estéis escuchando esto. Bueno, mi intervención de hoy tiene un objetivo claro. Y es que cada uno de los que me estéis escuchando, salgáis hoy por esa puerta, sabiendo, conociendo y entendiendo la fundamentación política de Contigo Somos Democracia Benalmádena. Bueno, para intentar conseguir esto, voy a utilizar un símil. Un símil sencillo, que como pueblo de costa que somos, todos más o menos vamos a entender y conocer. Un barquito. Vamos a utilizar un barquito. Un barquito de esos pequeños, que cualquier hermano, cualquier primo o vecino tiene y que muchas familias de nuestro pueblo salen todas las mañanas para poder subsistir y traer el picado. Es un barco. Ese barco tiene dos remos. Un remo a la derecha y un remo a la izquierda. Esos remos necesitan un impulso, un impulso, para poder conseguir un fin, ir hacia adelante. ¿Qué ocurre cuando uno de esos remos pesa más que el otro? O cuando estamos dándole más impulso a un remo que a otro. El barco no va hacia adelante. Da vueltas y vueltas. Y siempre en el mismo rumble. Hace falta que ese empuje esté equilibrado. Que ese empuje utilice las virtudes de los dos remos para un mismo fin, ir hacia adelante. El impulso generado, ese impulso que damos con los dos remos, las virtudes de ambos, ese empuje debe estar equilibrado, compensando siempre los dos remos. Y ese empuje y motor debe estar, y está siempre, en el mismo. ¡Ay, esta barquita es bien almadena, señores! Nuestro pueblo. Esa estabilidad, ese empuje equilibrado. Es el gobierno que queremos crear. Un gobierno de todos y para todos. Mi padre me solía decir, eres la única empresaria sindicalista que conozco. Y yo me reía y decía, bueno, a día de hoy, si estuviera aquí conmigo, le diría, sí, sí, papá, soy empresaria sindicalista. Porque creemos en los derechos de los trabajadores y los defendemos. Porque creemos en los derechos del empresario y los peleamos. Pero es que ahora, hemos venido aquí a crear una nueva administración pública, señores. Una administración pública que vele por los derechos de todos. Por los derechos de unos y de otros. Sin que para eso tengan que pisarse los unos a los otros. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no una administración pública para que realmente puedan... ¿Por qué siempre cuando viene en uno los derechos de los trabajadores van por encima de los de los empresarios? ¿O por qué ahora mismo que está tan en auge el derecho a la vivienda digna tiene que estar por encima del derecho de la propiedad del individuo? Equilibrio. Equilibrio. Bueno, nosotros queremos una gestión sensata. Y voy a leer unas frases que a muchos de los que estáis aquí sonarán pero que creo que por suerte por desgracia a día de hoy son muy necesarias en nuestra sociedad. Dice así. Agradeceré. Busquen siempre las cosas que les unen y dialoguen con serenidad y espíritu de justicia sobre aquellas que les separan. Quienes acceden al poder con demagogia terminan haciéndole pagar al país un precio muy caro. La libertad solamente es concebible si existen unas condiciones de vida justas para todos. ¿Saben quién es? Adolfo Soares. Esa persona que consiguió aunar políticas tan diferentes, pensamientos tan divergentes por un solo fin. La democracia. Contigo somos democracia es un partido municipalista como ha dicho nuestra compañera Eva. ¿Qué significa esto? Me preguntan muchas veces. Municipalista es que aunque somos a nivel nacional no utilizamos las administraciones supernacionales para que nos indiquen qué necesitamos en nuestro municipio. Nosotros queremos estar en Europa. Queremos estar en el gobierno central. Queremos estar en la Junta de Andalucía. ¿Pero para qué? Para que nosotros desde allí te pueda decir a la Junta que somos un municipio turístico. Que doblamos los habitantes cuando vienen en verano todos nuestros turistas. Que queremos subvenciones. Que necesitamos ayuda. Y que ellos no la proporcionen. No para que ellos nos digan qué necesitamos en nuestro municipio. Para eso estamos nosotros. Porque lo primero son los ayuntamientos. Porque es el tú a tú. Es donde a mí la gente me dice lo que necesita sus problemas. Y eso es lo que nosotros queremos llevar arriba. Esta es la diferencia entre contigo somos democracia y el resto de los partidos. Contigo, Vinal Madera, os plantea una gestión de todos y para todos. Sabemos que el progreso radica en ese empujoncito, en ese impulso que le mantenga el equilibrio para mejorar hacia adelante. Bueno, ahora voy a dar paso a un vídeo de nuestro presidente nacional, José Luis Aguay, que le hubiera gustado mucho estar aquí con nosotros, no le ha sido posible, pero sí ha mandado un vídeo para que lo puedan escuchar ustedes y en apoyo a nuestro candidato Bernardo Jiménez. Muchísimas gracias, señores. Buenas noches, y felicitaros, felicitaros porque llegará hoy a la presentación del candidato de la candidatura y creo que ya es todo un éxito. Felicitaros porque amanece ayer cuando nos reuníamos en Valladolid y ha pasado dos años, dos años que me consta, he estado muchas veces en el Madera, he trabajado mucho, he trabajado duro y he trabajado para llegar al día de hoy. También el partido lo ha hecho, sabéis que en estos dos años no solo los desechamos en muchos municipios, sino también en muchas capitales de España, desde Cerenicia, la Canaria, desde San André, Burgos, Teón, Salamanca, Valladolid, Palma de Mallorca, Valencia, Alicante, un sinfín de municipios que hemos ido creciendo, pero en el Madera fuisteis uno de los primeros municipios que disteis posible que contigo fuera una realidad. Deciros que, una vez más, hemos conseguido llegar a este punto y ahora solo queda hablar a los vecinos de la Madera. A los vecinos que os pido que deis el apoyo a un equipo compacto, un equipo que ha salido de trabajar con nuestra ciudad y especialmente a un candidato, a Bernardo, que ha sido un candidato que me costa que ama que el Madera, que me costa que trabaja con su ciudad y que me costa que tenga un proyecto importantísimo para nuestro municipio. Felicitar a todos que nos responden a la candidatura, felicitar también a mi compañera de la Ejecutiva Nacional que está ahí con vosotros y también va a estar acompañándonos a la candidatura europea, Beatriz, Bernardo, Bernardo y todos podéis hacer posible que contigo sea una realidad y que contigo conviene el municipio de la Madera. Bueno, ahora sí, con todos nosotros, el candidato a la alcaldía de la Madera, Bernardo Jiménez. Buenas noches. La verdad es que me siento bastante orgulloso de este equipo porque habéis conseguido entre todos que hoy gente muy querida, gente de nuestro municipio, como es de Navada, no estén aquí para escuchar nuestras propuestas y pedir disculpas, como ya ha dicho la presidenta, por aquellas personas que no han podido acceder a la sala y que, bueno, pues no hemos quedado corto y eso pues no me ha hecho gracia porque quiero que todo el mundo esté cómodo escuchando y para las próximas prometo tener un poquito más de previsión. Habéis visto aquí de la espalda que tenemos unos jóvenes. Yo también me siento orgulloso porque tengo que decir que contigo jóvenes son un grupo dentro del partido a nivel nacional y que, bueno, dentro de nuestros estatutos recoge que aquellos jóvenes con inquietudes políticas puedan crear su propio grupo dentro de los municipios y la verdad es que hoy he querido invitar a estos jóvenes que ya forman parte de Contigo Jóvenes, como una treintena casi de jóvenes que forman parte de este gran proyecto que es Contigo Samos Democracia y que de primera mano están viendo lo que significa un mítin político a nivel local para que empiecen ya a marcar lo que es trabajar por su pueblo y por su municipio. Dicho esto, pues bueno, voy a dar lectura a un pequeño discurso que dicen que no lo puedo entender mucho y es que tengo después que hacer un resumen de la gestión de estos cuatro años más lo que es presentar el programa electoral como no la candidatura. ¿Qué tal? Últimos amigos, desde las últimas elecciones celebradas resulta cada vez más evidente que el signo de la política está cambiando en nuestro país. Las convocatorias electorales que desde entonces se han producido demuestran que España ya no quiere mayorías absolutas y que en un ejercicio de madurez encomiable los españoles quieren diálogo y entendimiento entre las fuerzas políticas. se acabaron así el día de orden y mando se acabaron los rodillos se acabó el uso del poder y sus recortes como si fuera patrimonio exclusivo de quien ha ganado las elecciones. Los españoles decepcionados han entendido que tales prácticas en el origen de muchos de nuestros males como sociedad a raíz de esta decepción como consecuencia del rechazo de unos modos de gobernar que evidenciaba que la separación cada vez más hemos visto que en apenas cuatro años como nuevas formaciones políticas apareció y tomamos fuerza. Que nadie se enganche. Si los partidos mayoritarios hubieran obrado pensado precisamente en la mayoría si no hubieran confundido sus prioridades si hubieran respondido al mandato de la sociedad que les encomendó hoy esas nuevas formaciones políticas no estarían aquí. No tendrían razón de ser. Sin embargo quienes no han sabido cumplir hoy se encuentran asustados ante el fin del bipartidismo y se equivocan nuevamente. Que nuestro país se encamine hacia una democracia más diversa y plural en la que el diálogo y no los monólogos enfrentados ocupe el centro del debate político es algo que todos los ciudadanos deberían deberíamos celebrar. En esa dinámica Benalmádena no es diferente y los benalmadenses tampoco. El 24 de mayo del 2015 los vecinos de nuestro municipio dijeron alto y claro que querían diálogo. Ese fue su mandato. Ninguna formación obtuvo suficientes votos como para gobernar y incoherarse a los demás. En consecuencia no es que los acuerdos vayan a tener no necesarios sino que también son inevitables y queremos pensar que además son deseables para lograr un correcto funcionamiento de las instituciones. En consecuencia nunca habrá habido en Benalmádena un gobierno de tan amplio espectro en el que tantas sensibilidades políticas se hayan visto reflejadas de una manera u otra. Nunca ha estado Benalmádena tan cerca de tener un gobierno tan de todos y cada uno de sus ciudadanos porque todos contamos todos somos necesarios todos cabemos. Unas fuerzas que con el compromiso en su sitio se ha demostrado que no se resigna a que este municipio vuelva a ser la moneda de cambio que desgraciadamente vino siendo los últimos años que ponen medios efectivos que buscan fórmulas para que este municipio no vuelva a caer en manos de encantadores de serpientes una fuerza política que entendemos que quiere sobre todo volver a poner la benalmádena en manos de vecinos porque son ellos los que tienen el derecho a decidir que quieren para su localidad no terceras personas que solo conocen por una foto y solo se acuerdan de él cuando cuando lo necesitan así que bueno mi partido contigo somos democracia yo lo quiero mucho y como ha dicho nuestro presidente prácticamente que estamos desde el principio casi somos cofundadores de él pero lo puedo decir más alto pero no más claro nunca pondremos los intereses del partido por encima de los intereses de los buenos valencianos sobre sobre estos cuatro años de gestión hay una una cosa que han destacado sobre todo en lo que es pues la normalidad de este municipio y se trata de esta vida política y progreso es cierto que nadie ha apostado por nosotros cinco partidos algunos con ideologías políticas diferenciadas de las antípodas y es que bueno era cierto pero como ya he dicho antes había unos intereses que eran las personas y no los partidos el pentapartito no le echaban ni seis meses de vida como yo digo sin embargo hoy ya va a hacer cuatro años desde que ese 13 de junio del 2015 tuve el honor de jurar como cargo público en este ayuntamiento que es Granamata en esos cuatro años bueno tuvimos un año que voy a obviar porque prácticamente estuvimos en la oposición de manera responsable constructiva y fiscalizando donde se hicieron cosas hicieron cosas como por ejemplo la petición de la bajada del impuesto de productoría el caso de personas que eran viudas y que bueno se hizo una bonificación del 95 que ha ayudado a muchas personas a bueno a tener un poquito más de comodidad económica pero me voy a ir a la parte de esos tres años desde el abril del 2016 cuando mi compañero Oscar Ramundo que está aquí al cual agradezco su asistencia Beatriz Zormedo concejal también empezamos a trabajar teníamos pues una duda y es que como concejal que ya éramos no adscritos teníamos el dilema de qué hacer lo teníamos muy claro teníamos un programa electoral que se había realizado por nosotros por todo el grupo que hoy está acompañando también aquí y que necesitamos seguir trabajando por nuestro pueblo porque lo que nos importaba realmente era ver a Madena y lo que no valen ese en eso en esa gestión puedo decir que bueno mi compañera compañera Beatriz pues asumió la responsabilidad de la concejal de empleo y formación y bueno por hacer un poquito un resumen y no extenderme mucho puedo decir que también que el plan de empleo que ha terminado después de de casi tres años de gestión pues bueno se ha conseguido mil contratos desde el ayuntamiento y cuatrocientos y cuatrocientos contratos a través de empresas privadas podemos decir que mil novecientas personas han encontrado empleo durante estos últimos tres años otra de la de los grandes trabajos que hemos realizado y gestionado a través de la concejalía de obra de humanismo vía y obra a través de mi compañera Oscar pues han sido con la avenida El Chorrillo los planes de asfaltar que todo el mundo sabe y ya lo que están realizando lo que ha sido también el paseo Generalife que estaba prácticamente abandonado y bueno zonas también como gestión también lo que es la ordenanza que se ha hecho una declaración responsable para la obra menor donde 60 días pues se pegaba cualquier vecino pues a la que venía a hacer a solicitar una licencia y se ha cortado los plazos prácticamente en el instante ¿no? y bueno desde Comercio mi delegación solamente puedo decir que para mí una persona que llevo más de 20 y tantos años como autónomo y que mi vinculación a los colectivos comerciales y empresariales pues no ha tenido otra manera de bueno de gestionar mi mi delegación a través de la experiencia ¿no? Dinamización del comercio local era uno de los retos intentamos pues bueno potenciar lo que era la parte de de los eventos desde comercio para que mayores de los visitantes puedan visitar todos los centros de Arroyo de la Mía que es la zona más comercial o incluso el abril Antonio Machado y el puerto deportivo tal es como las pasarelas los mercados temáticos la fecha del marisco que bueno lo hemos recuperado porque estaba bastante de la guía ¿no? Otra de las cosas también es un acto de bien al público los centros comerciales abiertos que no hace ya bastantes años que se intentó a través de la asociación de empresarios y el ayuntamiento de que por fin la Junta nos declarara ya como municipio centro comercial abierto y se ha conseguido en esta legislatura a través de la gestión de nuestra delegación y de nuestros funcionarios públicos para lo cual agradezco el gran trabajo que hicieron para que por fin la Junta nos reconociera como tal y bueno otra de responsabilidades que tenemos hoy es la de consejero delegado de la empresa municipal Innoven donde le puedo decir y aquí agradecer a Eva Fortes porque le ha puesto un poco de visión así que es y es la gerente de la empresa Innoven la empresa Innoven es una empresa municipal 100% donde hemos conseguido la verdad hacer en estos tres años bueno cuatro ya prácticamente una gestión encomiable la verdad es que conseguir una deuda cero de una de una empresa que realmente estaba pasando dificultades hace cuestión de 7 o 8 años y que al poquito a poco un poquito a poco sobre todo cuando Eva Fuerte entró ya se dio una buena gestión por parte de una gran trabajadora y una gran profesional y la verdad que se empezó a ver y cuando llegamos nosotros hace cuatro años y ella estaba ya en la empresa no tuvimos ninguna duda para que siguiera con esa labor y con esa buena gestión de las cosas que más me siento orgulloso dentro de Innoven es una de las áreas que es la parte del transporte urbano Innoven la responsable del transporte urbano concretamente de la línea 103 cuando llegamos teníamos problemas pues con las expediciones y el tiempo de espera en las paradas ya era de una hora y conseguimos realmente ampliando el autobús más reducirlo a 36.000 otra de la de los grandes logros pues fue el llevar el autobús a la zona de Santallero Norte donde no paraba no existía el autobús en aquellas zonas y tanto gente mayor estudiantes padres y madres no estaban reclamando y no tuvimos ningún problema en llevarlo hasta la zona de Santallero que últimamente hemos aumentado el número de expediciones dado que el éxito que hemos llegado hasta el 60% de usuarios que ya empiezan con utilizar nuestro transporte público y como tal también hemos renovado toda la flota de autobuses autobuses mucho más eficientes mucho más accesibles sobre todo para las personas con movilidad reducida y bueno la verdad es que me siento bastante orgulloso del equipo del trabajo de Innoven de Eva Fortega conseguir también que este último año vamos a cerrar con un beneficio de más de 400.000 euros y nada ya hemos terminado y rematado la parte de nueve con esas tarjetas que hemos podido entregar para que las personas mayores los estudiantes y las personas con discapacidad puedan disfrutarlas de manera gratuita así que bueno en este apartado decir que muchas gracias a todo el equipo a ti Eva y también te den las gracias por aceptar este compromiso que yo sé que lo hace por la amistad más que por otra cosa dicho y bueno dicho esto un poquito hemos hemos dado un balance muy rápido porque el tiempo el tiempo apremia y vamos a dar paso al vídeo de lo que es el programa electoral lo que vais a ver y a oír se trata de un resumen con los puntos que entendíamos más importantes es cierto que nuestro programa es mucho más extenso pero eso sería interminable pero podría acceder a él en la página web de contigo que en el madera punto com y descargar un pdf que vamos a tener ahí seguramente a partir de la semana que viene así que por favor el vídeo del programa electoral contigo verde animalista creación de cementerio para mascotas habilitar terreno para huertos urbano en los tres núcleos contigo educación y cultura impulso de construcción de un colegio de primarias en el municipio apertura de nueva biblioteca en Benalmádena Pueblo inicio de trámites de la localización de terreno para la construcción de una casa de la cultura en Benalmádena Pueblo contigo juventud reconversión de la plaza de toro como espacio de ocio y esparcimiento juvenil y familiar arreglo y adecuación de zonas deportivas de uso juvenil en Parque Antonio Andrade contigo gestión creación de una verdadera tenencia de alcaldía en Arroyo de la Miel recuperar 100% la gestión municipal de Mavesa impulso para la reubicación y ampliación de la delegación de empleo contigo movilidad y transporte estudio para la creación de una nueva línea de autobús que cubra hasta el puerto deportivo y una los tres núcleos con transbordo gratuito incluyendo la interurbana contigo turismo modificación integral de la avenida Antonio Machado a través de los fondos Seducy afianzar la marca Avena Almadena ampliando el presupuesto de la delegación de turismo para la creación de actividades deportivas gastronómicas culturales con acción público-privada que rompa la estacionalidad contigo social construcción de 120 viviendas sociales para el uso de régimen de alquiler revisable creación de área específica de control y seguimiento de las ayudas sociales para un reparto justo y equitativo grandes proyectos embobedado de vía del tren de avenida a la estación mercado de abastos en Pueblo Sol edificio comercial y aparcamientos en el polígono de Arroyo de la Miel impulso de construcción parking de las moriscas en el polígono de la Miel de la Miel de la Miel Gracias por ver el video.